bueno estamos aquí otra vez con nuestro equipo jjj con nuestros cinco cerdicos esta vez parece que ahora estoy usando buenos de muletilla, de saludos, de introducción y de todo y bueno tenemos aquí a nuestro explorador que necesita dos puntos para ascender y a nuestro peter que es celador con otros dos puntos y los demás soldados vamos a empezar patrulla rutinaria por kilandia estamos en puntajeta selecciona la siguiente isla la selección en los ordenadores diferentes pero vienen siendo los mismos niveles en el mismo orden ministerio de la guerra patrulla rutinaria esta ruta de suministro debe ser protegida ante la amenaza de una emboscada enemiga saca tus hombres y acabad con todos los extranjeros que encontréis por el camino utiliza los puentes para no mojarte los pies para no agarte básicamente y comprueba las armas comandante apenado el tío con mucha pena del hombre siempre nos va a firmar la misma cartilla así y bueno vamos a empezar aquí tenemos a nuestro explorador gerso le damos para que caiga patrulla rutinaria misión que también es otro soldado y ahí hay un artillero bueno pues seguimos por aquí nuestro explorador aquí hay una vida pero se la vamos a reservar a otro cerdo y básicamente os voy a ir enseñando el mapa como voy a hacer siempre aunque a lo mejor se hacen un poquito largas la partida ya os digo pero me interesa que veáis así un poco el mapa como el arma que tiene cada cerdo cada clase daño que hace y todo eso vamos a ver el inventario de este cerdo que tiene un cuchillo que a diferencia de la bayoneta hace 15 daño y echa para atrás al cerdo un fusil de siempre de 20 gas venenoso que es como una granada que hace 15 de daño pero cada vez que le toca ese cerdo que ha envenenado le hace 10 de daño robar que le quita cualquier arma tanto al cerdo aliado como un cerdo enemigo y camuflaje que te hace invisible que te camufla con el entorno y tiene como 20 de escudo y entonces los cerdos ya no te atacarían pero si por casualidad tiran algo cerca algún bazooka o algo así así que te pueden dar y te quitarían el camuflaje también se quita pues cuando te toque el siguiente turno y una vez que te lo quitan pues ya si te pueden disparar normal vamos a robarle a ver que le quitamos el artillero le robamos a este porque es el que podría tener las armas buenas y podríamos robar bazooka a ver que sale hace un servido y extraño bazooka pues no ha servido bien la jugada porque ahora tenemos bazooka y él no lo puede usar pero vamos a usar el gas venenoso que nos interesa que probéis todas las armas para que veáis como son más o menos por ahí y le damos arcedico no sé si os dais cuenta pero gerson no sale en el mapa del enemigo cuando le toca porque al ser un explorador esos rangos no salen en el mapa claro a los otros les da igual porque son soldados normales en plan porque es la cpu pero nosotros cuando luchemos contra exploradores o rangos superiores pues no lo vemos en el mapa y a lo mejor no nos damos cuenta que hay un cerdo por ahí escondido bueno vamos a seguir con este cerdico un sordadico normal vemos que ese está ahí envenenado que se le pone el corazoncito verde y cuando le toque perderá 10 de vida ahora él no tiene el bazooka luego podríamos llegar hasta robar y quitarle todo el inventario que ya explicaré qué pasa vamos a ver qué hay aquí que ya lo sabía dinamita y vamos a enseñaros una cosa bastante curiosa le damos al cerdico que le quitaríamos la vida entera vamos para atrás aunque no es recomendable pero bueno y ahora qué pasa le damos no sabiste pero le ha quitado 3 de vida por caída así que desde lo alto le quitaría 3 de vida como daño extra ya sólo quedan un par de enemigos no sé si se estará petando al grabar que va un poco extraño le ha quitado 10 de vida pero está envenenado en vez de darnos con el bazooka que nos quitaría 40 no ha disparado con la pistola esta victoria podría ser legendaria se dais cuenta tampoco se le ve la vida al explorador cuando le tocan a los otros y nosotros podríamos ver a los exploradores enemigos no sé que sea todo su turno bueno pues tenemos aquí arcelador que el arma que tiene un cuchillo y lo demás es como un soldado normal cuchillo que ya he comentado pero tiene mano curativa por 3 la puede usar sin que acabe su turno y este cerdo que nos han dado pues lo vamos a curar curaría de 20 en 20 si te pones enfrente también cura enemigos por cierto y no acaba su turno y le curamos 20 pero qué pasa como los cerdos soldados tiene de 50 de vida predominada pero si le broma cura sol le curamos 5 no se puede curar más de eso y si se hubiera cogido un paquete de vida pues se quedaría con la vida normal me parece y ya no se podría curar más pero no lo perdemos si no le curamos a nadie bueno vamos a ver qué hay por aquí el molino de viento y vamos a coger esta cajita es que yo ya lo sé lo digo pero la intriga parece que se peta un poco no sé por qué y vamos a dispararle podemos disparar ya te digo normal que serían a lo mejor una rayita y media o le podemos hacer el truquico de apuntar así pero vamos a darle esta vez normal lo hacemos así arriba a ver qué sale por probar creo que tu guerra ya ha acabado toma ya estamos ahora nosotros lleno de bazooka y eso que no me he puesto ninguna artillera mira 10 de vida que le quedan al pobre vemos ahí lastimándose por el cabrón se tira su tiempo para andar y para hacer lo que tiene que hacer no te pienses tú que se va a quedar a gusto míralo y el molino del quijote voy a dejarles como un colador con las voces a ser sueldo con este nos vamos a coger por aquí un paquete de vida nos sale rentable porque no perdemos la vida entera vamos a matarlo con la bayoneta ¿no? que no la vamos a usar nunca no es recomendable porque a diferencia del cuchillo no lo expulsa tan lejos pero bueno ya son salchichas de frankfurt toma ya ahora que tenemos la oportunidad nos hará un poco de daño no va a sanar se quedan las boticas vamos a mandarlos a casa ahora veis que se va envenenando esto es muy bueno bienvenidos al reino del dolor por favor lo dejáis por ahí ya con esto vamos a coger otra vidilla por allá para enseñaros también así un poquillo el mapa por el lado y bueno si robara ahí a un cerdo todas las armas que tiene pues solo le quedaría la opción de saltar turno que pasa si están saltando turno mucho tiempo llega un momento en el que le empiezan a dar caja porque a lo mejor tu cerdo aunque tenga todas las armas si no puedes atacar porque a lo mejor tienes solo rifles o cosas así y está entre montañas pues empiezas a saltar turno luego te dan un bazooka luego te dan operaciones especiales que es como un propulsor que ya iréis viendo como es y luego te dan ataque napalm un montón de cosas bueno aquí tenemos el cerdo que lo podemos saltar si queremos o lo podemos hacer lo que queramos vamos a tirarle una granadica que aquí estamos y no salen las armicas que nos dan al principio solo cogiendo arma vamos con fuego le quitamos un poquillo más el 1 que le hemos saltado el mario bró se queda con 11 ahora le tocará y se queda con 1 de vida a ver con calma este se ha llevado toquecicos eh si ganas 35 de vida preparaos equipo JJJ como este es el primero pues sale sale ahí la barra bueno ahí nos hemos dejado una cajica ¿no? sin toquec tenemos este que tenemos bazooka infinito porque lo hemos mangado por cierto sus habilidades está super chula y bueno tenemos ese con 1 de vida podríamos saltarle perfectamente la cabeza pero luego pierde 10 así que os voy a enseñar camuflaje según los sitios se transforma en una caja o en un árbol y entonces como tiene 20 de vida al morir va a explotar ¿no? pero como tenemos el blindaje no nos hará nada se transforma en un árbol ¿veis? ahora explota nos hace 20 y nos quitaré el blindaje y ya nos podrían atacar los cerdos porque nos ven pero con el S puesto no nos podéis atacar no se que nos pongamos en medio para cubrir a otro cerdo o cosas sintácticas que podéis hacer o saltar encima para llegar más alto bueno pues misión superada ¿no? nos la hemos pasado aquí chachi nivel completado y unificación de supervivencia con todos los cerdicos hay más gusto que no porque no se nos ha muerto ninguno y nos lo hemos pasado tranquilamente das marrano hip hip hurra los extranjeros no pudieron con nuestro hombre porque lo han conseguido paler ahora das panceta invierte en 10 bonos de guerra bueno y nos dan dos medallicas más pues vamos a repartirla vamos a poner los otros que nos quedan a este lo vamos a poner ingeniero que en los primeros niveles tiene más vida aunque luego se regulará y tendrá todo igual que este tiene dinamita y todo eso escopeta que luego lo veréis en el siguiente vídeo y a este le vamos a poner el que nos queda armas pesadas al que le hemos robado y luego ya pues como son impares a este le pondré otra vez explorador y luego ya pues iréis viendo bueno espero que os haya gustado el vídeo y este parece que es el que más bajas lleva este no lleva ninguna y bueno hasta el siguiente muchas gracias por ver los vídeos y hasta luego hay trolling guys and you click en like y si eres mala gente click en dislike hay trolling guys and you click en like y si eres mala gente click en dislike